Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mariel de Alfieria Informática. Bienvenidos a otro tip rápido del Lumion 11. En esta ocasión vamos a ver los mapas de desplazamiento que se agregaron a los materiales desde Lumion 10. Para esto vamos a seleccionar el material de arena que tenemos en esta playa y vamos a ver cómo está configurado. Este material tiene un mapa de color, tiene un mapa de normal y tiene un mapa de desplazamiento. Los materiales que tienen mapas de desplazamiento dentro de Lumion tienen esta D en la esquina derecha. Estos mapas ya vienen precargados, pero nosotros podemos cargar en cualquier material un mapa de desplazamiento y se recomienda que sea en blanco y negro. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos mapas que ya están incluidos en los materiales? Pues podemos cambiar su suavidad o su aspereza para dar un efecto más pronunciado o menos pronunciado desde la edición del material. Entonces, una vez que ya tengamos la configuración que queremos, le damos guardar cambios y nos podemos ir al área de fotografía y ver el efecto que tiene este material con el juego de luces. Entonces, voy a actualizar mi pestaña. Si se fijan, es que se ven increíbles estas pisadas en la playa, estas pisadas en la arena o el efecto del viento y dan un realismo impresionante a nuestros renders. Les invito a usar mapas de desplazamiento. Gracias por acompañarnos en este tip rápido de Lumion 11. Soy María del Danfiero Informática. Hasta la próxima.